Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor me has mirado a los ojos soñando has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni plata Tan solo redes y mi trabajo Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio Que a otros descanse Amor que quieras Seguir amando Tú Pescador de otros mares Ansia eterna Ansia eterna De almas que esperan Amigo bueno Señor Y así me llama Señor Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo 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 Has dicho Mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Estarse Buscaré Buscaré Otro mar Fun A déjalo Usted En la arena Descarga Distribuyendo Cu sharing ¡Aquí quiero! ¡Aquí quiero atrás! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!